¡Hey! ¿Qué tal? Espero estén súper bien. Pues bueno, no sé qué estoy haciendo aquí, pero este es un mapa que me manda un suscriptor y lo ha compartido. Su cuenta es Perros de la Calle. No creo que se llame así, pero su cuenta es Perros de la Calle. Le quiero agradecer por compartir su mapa y por mandármelo, ¿no? Más que nada. Les dejaré el link de descarga en la descripción del video por si lo quieren jugar y pues se los voy a mostrar en este video. Y un saludo también a Raúl Bautista, que es el suscriptor número 12, a lo que me comentaba. ¡Wow! Muchas gracias por el gran apoyo que están dando todos. Y pues ahora sí, comencemos con esta aventura. No sé qué tengo que hacer. Aparezco aquí. No lo he jugado. Simplemente cada vez que me mandan un mapa simplemente aparezco. Digamos, en este caso yo antes me lo mandó y lo único que fue abrir esto y observar a mi alrededor y ya. Y para ver qué tal me iba en el dispositivo. Ok. Y al parecer me dijo que presionara esta palanca. No sé para qué funcione, pero sigue el camino azul. No sé si presiona la palanca o seguir el camino azul. Pero bueno, yo tengo esta brújula. No sé qué hacer. Me dijo, presiona la palanca. Algo otro no detrás de mí. No sé qué es eso. Ok. Entonces voy a seguir el camino azul antes de que muera. Qué bueno que no morí. Y el camino... Uy, hay muchas explosiones detrás. Uy, se está lagueando. Se está lagueando. Ok. Pues vamos a seguir el camino azul. No sé. Me he quedado sin sangre. Tiramos esto. No creo que nos funcione. Y la brújula apunta aquí. Ajá. Aquí termina el camino azul. Ok. Vamos a continuar. Pues no sé. No sé qué tengo que hacer. Y pues muchas gracias a todos por estar compartiendo y por estar apoyando esta sección de mapas. Espero que les guste este mapa. Y creo que sí es por aquí. Sí. Sí. Ok. Vamos a brincar por allá. Y vamos a ir todo derecho. Ok. Y... Ay. Encuentra las escaleras. No sé qué ha tronado. No sé qué a escaleras se refiere. A ver. Y hasta me da miedo pasar. Ok. Toma lo que necesites. Supongo que se refiere a esto. Ah. No. No hay nada. Vamos a checar por allá. Ahorita voy para allá. Aquí hay camino azul. Ok. Vamos a seguir el camino azul. Uy, uy, uy. Te pulverizaste. No. No me ha pulverizado. Pero casi. Casi. Casi exploto. Aquí hay un cable. Oh. Miren. Esta es una trampa. Pero bueno. Vamos a seguir el camino azul. No sé qué tan largo se haga este video. Pero trataré de no hacerlo tan largo. Y recuerda que si tú también tienes un mapa de construcción, de aventura o de parkour, me lo puedes mandar. Y con mucho gusto yo estaré haciendo la revisión del mismo. Ah. No me lleva nada. Ok. Vamos a buscar las escaleras que desear. Al principio. Y a ver si las encontramos. Ok. Y pues sí. Pero se los agradecería que... No sé. Es algo que me gusta a mí. Que agregaran carteles. Pero al mismo tiempo así en una especie de historia. ¿No? En este caso, digamos, aquí hay una historia. Algo así. El cartel que me diga... Ahora estás corriendo para tal lado y tienes que ir a tal lado. Algo así. No sé. Me gusta. Más que nada para que sea divertido el video. Y no solo tenga que hacer un mapa. Y pues me está gustando este mapa. Está algo... No. No me he pulverizado. Ah. Miren. Ahí hay unas escaleras. Ok. Vamos a subir por ahí. Y no sé qué tengo que hacer. Así que voy a ir siguiendo todas las instrucciones que me digan. Y por eso es que les digo que dejen carteles o todas esas cosas. Para que yo pueda guiarme durante el video. Ya que no lo juego antes. Si no lo juego mientras estoy grabando. Y voy a pasar por aquí. Pero tengo miedo de pisar esas placas. Bien hecho. Busca la manera de ir hacia arriba. Ok. Y... Uy. Pero ten cuidado. La casa está llena de trampas. Sí. Ya me di cuenta que está llena de trampas. Y ok. Vamos para arriba. Yo creo que es por aquí. Sí. Ahora vamos a... Por aquí veo unas antorchas. Y... No hay nada. Ah. Ok. Aquí llenas escaleras. Pues vamos a ir todo para arriba. Según a todo esto. Lo que... Lo que... Lo que me dicen las instrucciones. Y no sé. No sé. A ver. No hay nada más. Órale. Qué padre estructura. Yo creo que le llevo tiempo. Aunque sea en creativo o donde sea. Lleva tiempo. Lleva tiempo a hacer estas cosas. Ve dónde está la otra placa. ¿Cuál otra placa? ¿Cuál otra placa? Ok. Déjenme checar. ¿Por qué? No sé. ¿Qué onda? ¿Cuál otra placa? A ver. Dejen pasar otra vez por allí. Y dice... Ay. Ay. Ve a la otra placa. Ve dónde está... Ah. Miren. Ve algo por allá. Ja. Qué despistado soy. A ver. Dejen la presión. Ve la salida y salta cuando estés listo. Ve algo por ahí abajo. A ver. Déjenme asomo. No. No quiero caerme. Ah. Es un laberinto. Entonces tengo que ver la salida desde aquí arriba y después aventarme, supongo, a ese tipo de alberca. Ok. Déjenme observar un poco. Pues veo. Ahí está la salida. Por allá. Entonces si seguimos el camino a la salida, vendría siendo por acá. Por acá. Ah. Miren. Está bien chiquito el laberinto. Ok. Ya encontré la salida. No sé si soy muy observador o está muy fácil. Ok. Voy a saltar y voy a hacer un salto de fe. Oh. Pero qué buen salto. Qué buen salto. Ok. Y según yo. A ver. Yo estaba ahí arriba. Será mejor que te des prisa. Ok. Y por acá estaba la salida. Ajá. Por allá. Y según a todo lo que vi, por aquí había un camino. Ajá. Sí. Tengo buena memoria. Vaya, vaya. De algo me ha funcionado hacer algunos juegos de habilidad mental. Que se los recomiendo. Hay varias aplicaciones para Android en Google Play que son muy buenas en cuanto a memoria. Y sí. Hemos encontrado la salida. Pero qué fácil es todo eso. Aún así está muy entretenido. Supongo que no hubiera visto y no me hubiera observado bien. Elige el camino. Elige el camino que tomar. Este es corto y este es largo. Hay una frase que dice. El camino corto siempre es el peor. Toma el camino largo aunque te lleve esfuerzo. Así que iré por el camino largo. Yo creo que me llevará algo mejor. Ya que los caminos cortos nunca son muy buenos. Así que ya saben. Este es el consejo del día de hoy. Caminos largos. Vale la pena. Porque te esfuerzas y. No sé. Quizá ahorita pase y explote o me muera o algo por el estilo. Uy, 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 uy. Ay. Pensé que iba a tronar. Ya que aquí hay muchas, muchas trampas. Según a lo que vienen los carteles. Y dice. Buena decisión. Ven. Lo que les digo. Lo que les digo. Tomen en cuenta eso. El camino largo siempre vale la pena. Y. Ok. Estos abren las puertas. Así que no hay necesidad de ir por ahí. Ajá. Ajá. Ok. Tengo que llegar allí. Supongo. Sí. Uy, tiburones. Así que me voy a dar prisa. Voy a pasar. Voy a pasar. Y. Y. No llego. No llego. Uy, un oso. Ok. Me voy a subir. Y. 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 No lo sé. Me voy a acercar por aquí. Y. Y. Sí. Ok. Ok. Uy, 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 uy. Explotó algo. Explotó algo. Y no sé qué es. No sé qué fue. Dice, sal de la casa. Ajá. Vamos a salir. No. Por aquí no. No. Ajá. Por acá lo veo un poco más seguro. Sí. Ah, ya, ya, ya. Sí, vamos bien. Vamos bien. Uy, algo está tronando. Ok. Corre a la izquierda. Vamos a correr. Vamos a correr. Estaría genial que tuviera la posibilidad de correr. No, pero aún así me conformo con que tenga el de saltar aparte. Así que. Es más fácil hacer parkour y esas cosas. Y. Y. Órale. Qué buena estructura. Esto quedará bien como en miniatura. Sí, voy a hacer mi miniatura. Pero las miniaturas las hago después. Así que por el momento seguir avanzando. Sigue el camino rojo. Continuará. Sigue el camino rojo. Ok. Vamos a continuar el camino rojo. Salta al extremo. Ahí está la frontera. Oh. La verdad no sé cuál sea la historia de este mapa. Pero supongo que alguien intenta atraparme o algo por el estilo. Porque tengo que correr, correr. Y él. O es de escapar de algún lado. El mapa se llama corre. Así que vamos a saltar por allá. Y. Hacemos un gran salto. Ajá. Esto es un retén. Bueno. En forma de pregunta o respuesta no lo sé. Hola. Pasar debe decir. Para pasar debe decirme si estás infectado. ¿Qué rayos pasa? Supongo que me lo estoy preguntando yo. Pero para pasar a dónde. No tengo idea. Ajá. No. No puedo pasar por aquí. Si no muero. Dice. ¿Estás infectado? Hola. Para pasar debe decirme si estás infectado. Pues creo que no estoy infectado. Así que. Pues creo que no. No. No estoy. Oh. Qué bien. Sí. Qué bien. Qué bien. Me está saliendo perfecto este video. En serio. No lo había jugado. Y me está saliendo perfecto este video. No. No he muerto. He hecho todo bien. He respondido todo bien. Así que. Aquí dice que. Que tengo hambre. Y por allá vemos un león. No sé qué tengo que hacer. Entramos por aquí. Y. Y. ¿Qué es esto? Ah. Esto es como una televisión. Qué bien. Se le pide a todos los que vayan al puerto de carga. Ajá. Así que. Tengo que ir al puerto de carga. Y dice. Continuará. Así que vamos al puerto de carga. No sé si haya terminado aquí. Uy. Tú otra vez. Tú otra vez. Tú otra vez. Uy. Esperen que. Me. Me mató. Me mató. Me mató. Uy. No. Todo. Como molestan esos leones. Y. Este es el puerto. Ah. que tirar esta lancha entonces a lo que va esto me dice ve al puerto de carga, entonces supongo que de aquí a algún lado tengo que escapar vamos a buscar cosas por aquí vemos una antorcha no se si tenga que ir por allá, así que voy a examinar esta pequeña isla y pues recuerda si te está gustando este mapa pues lo puedes encontrar en la descripción del video, yo voy a dejar el link de descarga para que lo puedas descargar y que bien se ve que bien se ve eso y acá encuentro algo, vamos a ver que es no se que sea esto orale, se ve bastante bien no encuentro nada por acá abajo aquí encontramos una sola puerta así que no no hay nada por aquí, vamos a seguir explorando cada una de las islas y pues también recuerda que me puedes uy, también recuerda que me puedes mandar tu mapa para que yo lo pueda hacer una revisión pero ten en cuenta que me han mandado bastantes mapas y así como tú quieres que muestre el tuyo hay más, así que tendrás que esperar un poco no mucho, o sea no van a ser años o meses para que tengas que esperar en lo que muestre yo el video pero si tienes que esperar un poco en lo que muestro lo de los demás ya que son bastantes para mí y no me es posible hacer un video diario por mi dispositivo pero hago excepciones en unas ocasiones por si quieren que muestre sus mapas y pues como ahorita se me están juntando un poco he decidido subir este el día de hoy ya que no se supone que no debería subir video el día de hoy de survival crap solo de minecraft más al rato tendrán el video de minecraft pero en surque se me están empezando a juntar los mapas y no quiero que pase eso así que solo por esta ocasión voy a subir este mapa el día de hoy porque se me están juntando y no quiero llegar a un momento en que ya no digamos un mapa que me mandaron ayer pues lo muestre un mes o un año después porque no tengo que hacerlo un poco más constante pero no puedo me cuesta trabajo encontramos ese barco pero no hay nada veo antorchas así que vamos por allá no sé que si haya terminado porque dice continuará no sé que yo ya sea el que me estoy confundiendo pero encontramos esto varias antorchas no sé si las tenga que seguir como en el juego anterior que muchos habrán notado que tenía que seguir antorchas así que voy a seguir estas antorchas para ver hasta donde me llevan ok vamos a seguir todas las antorchas no sé si me llevan a algún lado y me dice continuará así que voy a seguir estas antorchas espero no se haga muy largo porque no quiero hacer bastante largo el video ya que me está últimamente costando mucho trabajo subir el video pero bueno ah miren encontré más cosas así que no va a haber problema ya no estoy entendiendo nada así que voy a ir por aquí dice bit bit ajá que dice aquí si solamente bueno no sé inglés no sé que es todo esto ok estoy siguiendo las antorchas pero uy no no voy por aquí así que no voy a seguir las antorchas pues no sé creo que ya terminó porque dice continuarán así que esta es una parte del mapa y supongo que me va a mandar la otra parte y pues recuerda si te gustó el mapa lo puedes encontrar en la descripción del video y si quieres que muestra tu mapa en algún video ay disculpen me pueden mandar el link o el archivo ya sea por facebook o gmail así que por cierto por cierto por cierto se me olvida para mandar los mapas tienen que ser de minecraft o de survival craft cualquiera de los dos yo lo estaré mostrando pero hay días de minecraft y hay días de survival craft ok si no tengo más donde ir así que voy a terminar el video por hoy y pues no sé disculpa perros de la calle bueno así es tu cuenta no sé si así te llames pero creo que ya terminó el mapa no sé déjame en los comentarios si me faltó hacer algo o algo por el estilo porque no 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 leí todo y pues creo que sí creo que aquí ha terminado todo lo demás es una ciudad así que yo creo que forma parte del ambiente y no tenía que explorar tanto así que muchas gracias por compartir tu mapa me gustó bastante está muy bien diseñado tiene una muy buena historia muy buena aventura y muchas gracias por compartirlo y pues recuerda que si tú también tienes un mapa me lo puedes compartir y lo estaré mostrando bueno ya ya dije eso bastantes veces ok hemos terminado por hoy y los dejo aquí en en la costa en la orilla en donde sea este lugar a ver esperen que me hago ¿qué haces tú? ¿por qué me miras? hey déjame terminar en paz ok nos vemos hasta la próxima en el siguiente video hasta luego bye bye